Me parece que aquí te daban algo, ¿no? Había una chica o era en otro sitio que te cambiaba algo... Cuanto más peces tenga un Pokémon, mayor sea su rendimiento en combate. Al parecer, este parámetro se calcula a partir de una serie de valores predeterminados. Aquí no son IVs, aquí son PCs. Que son puntos de combate. Bueno, que esto lo pillan del Pokémon GO. O no sé si hacen una traducción porque IV no sé realmente lo que es en castellano. Conocemos IV por IV como tal. Hola, a ti te quería ver yo. ¿Qué quiere, bubo? En esta ciudad hay un gimnasio Pokémon, en el que podáis desafiar a un líder de gimnasio. Y ojito con él, porque es increíblemente fuerte. Aunque si es muy duro de pelar, más a tu favor. Así tendrás una buena motivación para mejorar. Casticable con el sapito. Por lo que veo, no parece que Picador te falte de motivación. Muy bien, voy a darte esto como muestra de mi apoyo. ¿Qué me das? Cinco pociones. Oscar, la demo es ilimitada. O sea, puedes jugar el tiempo que quieras. Supongo que habrá límite de... No puedes pasar más de aquí o de ahí, pero... Puedes jugar el rato que quieras. No tiene límite de tiempo. Vamos al gym ya de una. Sí, pam, pim, pam, pum. ¿O qué? ¿Cómo vamos de Pokémon de vida y todo eso? Vamos bien, ¿no? A tope, literalmente. Nos vamos a cascar con él ya. Picadoc tiene doble patada. O sea, que nos lo podemos hacer bastante fácil, yo creo, el primer gimnasio. ¡Ujo! El mejor gimnasio de todos. Ambientado, ¿eh? Bueno, el de espada de escudo... Es top. Pero, buah. Yo soy entrenador, pero tengo un ojo inferior para detectar si un aspirante es digno de afrontar el reto. Aquí, en el gimnasio de Ciudad Plateada, solo se permite entrar a los entrenadores que dominen la afinidad de tipos con los Pokémon. Hay varios tipos que resulten eficaces contra los Pokémon de tipo roca del líder del gimnasio. Como este se pone en el gimnasio, y los contendientes son nobeles, les exigimos que traiga un Pokémon de tipo planta o agua. Así que ya sabes, si quieres enfrentarte al líder, muéstrate un Pokémon de esos tipos. Entonces, el chapito. ¡Perfecto! Este Pokémon te servirá. Vale, bebesote. ¡Pues venga! Vamos a pegarle a esta gentuza. Lo que no sé si daré caramelos al sapito. Hasta ahora, guapetón. Dominguela Amara saca a Giudu. Le va a cascar fuerte, ¿eh? Hace más su trabajo. Es como muy pati corta, ¿no? Buf. Buf. Dos críticos de una. Bueno, las libres. Dominguela Amara ha perdido. Vaya, tú tampoco eres como los demás entrenadores a los que me había enfrentado hasta ahora. Has ganado 140 Pokéchelles. Alto ahí, enclenque. Todavía. Enclenque tú a mí. Angelito. Te voy a pegar una. Que la gorra te va a dar vueltas para arriba. Vas a parecer el tonto del pueblo como si te va a quedar la gorra. No, he hecho gruñito. Me he equivocado. Está bobito, Oscar. Está bobito. ¿Qué ha aumentado la defensa? El casco en impact trueno y a mamarla. ¿Por qué hago impact trueno, tío? Ula, 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 ula. Tú, chavales, no me distraigáis. No me distraigáis que estoy haciendo gilipollas ahora mismo. No sé ni qué estoy haciendo, tío. O sea, de verdad, ¿eh? No sé ni qué estoy haciendo, tío. Mola enamorad. Pero mucho. Ahora, ahora. No sé por qué he hecho impact trueno, tío. Además es que lo he hecho convencido, ¿eh? Le hago un impacto y te reviento. No, no. Va a hacer impact trueno al Jode si no le afecta, tío. No le afecta desde 1996. Vaya. Los años luz no indican tiempo, sino distancia. Eh. ¿Tú eres tonto? ¿O eres tonto? ¡Eh! Así que has leído llegar hasta aquí. Soy Brock, líder de gimnasio de Ciudad Plateada. Mi voluntad y determinación son tan firmes como una montaña. Y me gusta que se refleje en mi equipo. Por eso todos mis Pokémon son de tipo roca. ¿Aún así quieres desafiarme? Se nota que te impulsa el orgullo típico de los entrenadores Pokémon. Muy bien, demuéstrame lo que vales. ¡Wakanda forever! Vamos a luchar así. Ah, no. Gracias. Como Goku. Nivel 11, eh. Me va a costar. No creo que me tumbe, pero... Porque no tiene tumbas rocas. Si no, lo pasaría bastante mal aquí, yo, eh. Vale. Este es easy. Súper eficaz. Onix. No, vamos a seguir con Pikachu, con el Onix. Doble patada pura, eh. Pam, pam. Yo creo que dos ataques me lo cargo. Uh, este va a ser duro, eh. El sapito creo que no ha aprendido ninguna... Buah. El sapito creo que no ha aprendido ningún ataque. No lo cambies, ¿no? Vale, sí, tiene la tip con cepa. Vale, sacamos al sapito. Que mal me revienta, eh. Nivel 7 solo. Lanzarrocas. Eso va a doler mucho. Me ha quitado 10 de vida. Un crítico y me mata. A ver que le saco con el látigo cepa. No, es más rápido que yo. Vamos, el sapito. Pégale con el... ¡Ustia! Vaya hostia, la ha pegado. Eh... El sapito se va a cargar a este Geodude. El sapito va a ser el héroe. Del gym. Vamos, el sapito. Si no me hace un crítico... Buf, cada vez me quita más. ¿Qué hago, tío? Me lo va a matar de un golpe. Me ha quitado 12. Y no me ha hecho crítico. Quiero que sea el héroe por eso, pero... Le voy a tirar otra poción, a ver. Si este ataque... Me quita menos. Me quita 10. Se me quita 10 de puta madre. Vamos. Látigo. Vamos, el sapito. El sapito. El sapito. El sapito. El sapito mató al pito de fuego. O sea, de fuego de roca. Voy a decir de hierro, tío. Qué grande el sapito. Qué grande eres, mi chaval. Mira cómo sube el nivel. Mira cómo le vea. Mira cómo le vea. Pam, nivel 8, nivel 9. Sigue, 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 sigue. Quiero más niveles. No me das más niveles. Drenadoras. Doble equipo. Sí, voy a prender doble equipo. Y lo voy a cambiar por... Gruñido. Música pica de gimnasio que el combate ha terminado, ¿eh? Va, te los ataques ahora. Onix tenía mucha experiencia que dar. Vamos a quitar el placaje. Que quita lo mismo que ataque rápido. Y es menos útil. Ataque rápido. Odis nivel 11. Líder Brock ha perdido. Te he subestimado por lo visto. Has ganado 1920 Pokécheles por vencer. Como prueba de tu victoria, te entrego una de las medias oficiales de la Liga Pokémon. La medalla roca. Muy contentos, ¿no? Choc ahí. Brock te ha entregado la medalla roca. Si tienes la medalla roca, los Pokémon de hasta nivel 20 siempre te obedecerán. Incluso los que recibas a otros entrenadores. Toma, llévate también esto. Que vinteare los mensajitos de ellas son dañinos. Change. Change. Dame amor, change. Por ejemplo, te permite enseñar el movimiento golpe cabeza. Con lo que te propino cabeza. ¿Me has dado un MT que me da golpe cabeza? Quiere algo. El Pokémon quiere algo. Quiere algo, Pikachu. Pikachu que está feliz de los únicos de alegría. Mira, Ginés. Esto es lo que quiero hacer. Mira, mira, mira. Así, así, así. ¿No te gusta? ¿No te gusta que te toque aquí? ¿No te gusta? ¿Por qué no te gusta, change? Mira. ¿No te gusta que te toque la entrepierna? ¿Y si te toco aquí? ¿Qué te gusta, eh? ¿Te gusta que te toque la colita, eh? ¿La colita no te gusta, verdad? ¿Te gusta la colita, eh? Es el Let's Go Pikachu, tío. El primer juego que salió de Pokémon para Nintendo Switch. Y para mí es, si no el mejor, de los mejores. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video